Música ¿Qué pasó en esa rodilla? ¿Qué pasó en esa rodilla? Es psicológicamente la rodilla de vieja Bueno, ¿cómo se ven en la carrera? Bien, es que se amaba, entrenamos mucho y vamos a ganar por un podio Bueno, mucha suerte ¿Y estás nerviosa por qué? ¿Porque vas a llegar qué? Vas a llegar A ver las chicas, ¿cómo se ven en la carrera? Por acá Espectacular ¿Ya has corrido? ¿Es la primera vez? ¿De dónde son? Picún Leufú Bueno, a ver una arenga, algo de Picún Leufú Vamos, todas juntas Todo desincronizado Vamos de vuelta Ahora me gustó más ¿Este bailecito es frío o de qué? No Bueno, contame, ¿de dónde sos? Estoy genial ¿Cómo te ves en la carrera? ¿Con qué nací conmigo? ¿Ya la has corrido? Sí, la he pasado Bueno, mucha suerte Tania, ¿cómo te preparaste para la carrera? A mí me gustó Bueno, es que me alcancé para vos y poder chivar ¿Listo? ¿Para qué es este stand? Cuenten un poco Este stand es a beneficio de la red Lince Nosotros somos de la Escuela de los Andes Y con los chicos de secundaria El que colabora, ¿qué es lo que hace? Para los Lince, ¿qué hace? Contame un poco Los Lince, la principal necesidad que tienen Es la de solventar rasgos de instrumentaria técnica Y de traslado para las carreras Así que bueno, estamos colaborando con ellos Para usar un poco de fondos Con los chicos de primero y segundo año De la Escuela de los Andes Estamos haciendo un proyecto con ellos ¡Seguando un poco de fondos! Muy contentos, muy felices por el balance positivo que nos ha dado esta nueva edición de la carrera doble rayanes 2015, la verdad que es un trabajo en conjunto de varias áreas del municipio, con un gran apoyo por parte de la Secretaría de Gobierno y como siempre acompañándonos el señor Intendente, la verdad que muy contentos porque nuevamente hemos alcanzado casi 200 competidores, nos han vuelto a elegir, ha vuelto a incrementarse el número de corredores en la disciplina de 12 kilómetros y muy contentos también porque este año hemos logrado dar remeras también a la modalidad Kitz que por tercer año consecutivo hemos podido lograrlo. La nueva edición de la doble rayanes, felicitaciones Mauricio, fuertes aplausos. De este gran atleta que nos acompaña Diego Ubaña con el número 166, felicitaciones. Gracias a Dios tenemos que lograr el trabajo en conjunto de distintas instituciones públicas, provinciales, nacionales también y todo el privado que siempre nos acompaña, colaborando con el tema de la hidratación, con el tema de los premios, la verdad que la carrera doble rayanes es una carrera bien de Villa Langostura de todo nuestro pueblo, así que bueno, muy contentos por el balance positivo. Muy contentos porque nos han vuelto a elegir gente de distintas partes del país, tuvimos gente de Chivilcoy, de Provincia de Buenos Aires, de Picún, del Valle, del Bolsón, de San Martín de los Andes y así que bueno, muy contentos por haber podido llevar adelante esta carrera, que la gente nos haya vuelto a elegir y sobre todo que para que después sean embajadores a nivel turístico también y que fomenten como Villa Langostura está, como toda la Patagonia y que vuelvan a visitarnos. ... todo lo que es las carreras de trekking la verdad que son disciplinas deportivas que crecen día a día cada vez más competidores hay cada vez hay gente más joven también así que muy contentos creo que va de la mano también con el esfuerzo que trabajamos en forma conjunta con la gente del CEF al desarrollar las escuelas de atletismo hoy tenemos referentes como Vanessa Andreoni al frente de una de las escuelas municipales y bueno, contentos por poder brindarle también la posibilidad a aquellos corredores en esta localidad que no han podido pagar o que no podían participar, los hemos liberado para que ellos puedan seguir disfrutando del deporte porque ahí viene otro Lince más acompañado por su guía Alec Elzoblio y Héctor que gracias a su presencia ha estado en casi todas las ediciones de la doble razones fuertes aplausos porque viene haciendo su ingreso su terminada carrera el número 27 el señor Alberto Fernández felicitaciones cerrando esta novena edición de los 24 kilómetros de la doble razones felicitaciones viene el número 3 Diego Mariqueo cerró los 24 kilómetros que había corrido el año pasado pero este año me gastó un poquito más la vuelta es dura porque te obliga a correr toda la carrera así que pero nada, contentos no me pude preparar como quería porque la gente me hace suelo en la planta del pie y la planta de ayer no la he pensado correr pero decidí correrla porque me había invitado a la monestría ¿Pueden consultar ahí? Municipalidad de Villa Langostura Aud rack Auditor Audacity 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 Gracias.